Nos encontramos en la Universidad Europea de Madrid, en el Auditorio del Edificio B, donde se está celebrando Legal Week, con la ponencia de José Sánchez Audinos, el secretario del Defensor del Pueblo, quien viene a hablarnos del papel del Defensor del Pueblo en la democracia. Hoy, 19 de octubre, en Legal Week, llegamos a la clausura con este acto, en el que interviene el secretario del Defensor del Pueblo, José Manuel Sánchez Audinos, y el decano de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Europea de Madrid, Francisco García Pascual. El Defensor del Pueblo de España, en la Universidad de España, es la Institución Nacional de Derechos Humanos. Desde el año 2000, en las Naciones Unidas se aprobaron, en el año 1993, primero por el Consejo de Derechos Humanos, luego por la Asamblea General, se aprobaron los denominados Principios de París, que son los principios que establecen los requisitos que tiene que tener una institución en un país para ser la Institución Nacional de Derechos Humanos en este país.